Esta semana volvemos al pasado y más concretamente a los años de las sombreras, las mallas de colores y las crestas punk. Sí, nos vamos a los 80. Soy Nuri Hernández y este es tu resumen semanal de cine y televisión en IGN España. Para empezar con nuestro maravilloso viaje nos vamos de paseo al mundo de los robots. Eso sí, los de ahora son un poquito más modernos que los del año 1987. El reboot de RoboCop nos lleva directos al año 2028 en el que la multinacional Omnicorp manda en el área de la tecnología robótica. Sus robots han ganado todo tipo de guerras fuera del territorio estadounidense y ahora quieren aplicar esa tecnología punta en el ámbito nacional. Por otra parte, Alex Murphy es un policía de Detroit que se esfuerza al máximo por acabar con la ola de crimen que arrasa la ciudad. Con respecto a la original, algunos han dicho que tiene un mejor reparto, ya que cuenta con Joel Kinemann, Gary Oldman y Michael Keaton, entre otros. Unos efectos, obviamente más llamativos, pero que le falta el ingenio subversivo de la clásica. En IGN te contamos qué nos ha parecido a nosotros para que te hagas una buena idea antes de ir a verla al cine. Seguimos en los maravillosos años 80 en los que yo prácticamente ni había nacido para recordar unas cuantas pelis míticas que nos dejó aquella época en un momento nostalgia de IGN. ¿O es que solo Robocop se merecía un reboot? Para nada. Seguro que en más de una ocasión has fantaseado con esas pelis míticas de cuando éramos unos niños y que nos hicieron la infancia mucho más feliz. ¿Te imaginas a los Gremlins en versión 3.0? ¿O a un nuevo Michael J. Fox yendo de un tiempo a otro en un bólido del siglo XXI y no en el DeLorean? ¿O a un Rambo interpretado por uno de esos chulazos de hoy en día luciendo pelazo rubio en lugar de la cinta del mítico Estalón? Sí, podrían salir unas farsas de proporciones bíblicas, pero puestos a soñar, en IGN España nos ha dado por hacer un top 20 de pelis ochenteras que se merecerían ser revisionadas hoy, sí o sí. La próxima semana llega a los cines la última de George Clooney en la que actúa, dirige y además ha escrito el guión. Y como seguramente te hablaré de él en el próximo Screen Brief, en este vamos a hablar de otro de los protagonistas de esta cinta. Bill Murray también estará en el reparto de Monuments Man junto a George y Matt Damon y en IGN hemos tirado de videoteca para rememorar sus mejores interpretaciones. Del bucle que has visto más de una vez del Día de la Marmota a otra mítica de nuestra juventud, Cazafantasmas, pasando por Bienvenidos a Zombieland o Flores Rotas. Un carrerón de uno de esos actores que nos llevan acompañando toda la vida y que ahora vuelve a la primera línea gracias a esta cinta sobre la Segunda Guerra Mundial. Con lo fácil que parece que las series españolas encuentren a sus protagonistas, sí, porque siempre actúan los mismos, en Estados Unidos no es una tarea tan sencilla. Es más, ¿sabes ya quién va a ser el prota de Gotham? Fox ha encontrado ya al joven James Gordon para Gotham. El actor Ben McKenzie será quien se ponga en la piel del personaje en la serie que prepara la cadena norteamericana, basada en el universo del Caballero Oscuro años antes de que Bruce Wayne se convierta en Batman. Al rubio actor le hemos visto en otras ficciones como Southland o The O.C. y algunos ya le han visto cierto parecido con Gary Oldman. A pesar de que Batman como tal no aparecerá en escena, Bruce Wayne, su alter ego, finalmente sí que será un personaje más o menos habitual dentro de los capítulos que formen la serie. Pero eso sí, aún no tenemos ni idea de quién le dará vida. Los zombies han vuelto y vaya alegría nos han dado, bueno, a nosotros y a la AMC, porque han cosechado más de 15 millones de espectadores en el estreno del primer capítulo. Ya teníamos ganas de ver qué pasaba con el futuro de Rick en la segunda parte de la cuarta temporada de The Walking Dead y en España no nos hemos perdido el primer capítulo, que ya de por sí tiene un título sugerente, After. Y es que parece que hay un antes y un después de la destrucción de la prisión y que los supervivientes van a sufrir más que nunca el ataque de los muertos vivientes y de otros que no están tan muertos. Nosotros ya sabes, cada semana te contamos cómo ha sido el capítulo para que no pierdas ni un detalle de la serie con más adrenalina de la tele. 15 minutos de tráiler, sí, lo que has oído, 15 minutazos para ir abriendo boca con lo que será lo nuevo de Juego de Tronos. Y menudas ganas tenemos ya de que llegue. HBO ha emitido un especial de un cuarto de hora de la próxima temporada bajo el nombre Juego de Tronos, un presagio. Y con él ha desvelado parte de las nuevas tramas e imágenes de los próximos capítulos. En IG en España tenemos los 15 minutos solo para ti y ya te puedo adelantar, porque yo ya lo he visto, que cuenta con varios clips pertenecientes a la cuarta temporada, escenas detrás de las cámaras, entrevistas con el reparto y respuestas de los miembros del mismo a varias preguntas formuladas por los fans de la serie. Vamos, lo que viene siendo un ponernos los dientes largos hasta el próximo 6 de abril. Y terminamos ya una semana llena de estrenos, de regresos más que esperados a la televisión y encima con un momento revival. ¿Qué más puedes pedir? Soy Nuria Hernández y hasta aquí tu Screen Brief semanal. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!